¿Qué es la formación en contenidos? Sí, la verdad que, bueno, aparte de lo que es la formación en contenidos, específicamente de cada una de las carreras, lo que siempre intentamos nosotros en las fundaciones, y hablamos de una formación integral, ¿sí? No solamente enseñarles un contenido, sino enseñarles a desenvolverse y a desempeñarse en la vida, y fundamentalmente propiciamos un valor que siempre hemos trabajado a través de diferentes acciones, que es el tema de la solidaridad, de reconocerse en el otro y de tener empatía hacia los demás. Ese ha sido siempre un valor que ha sido muy transversal en la formación, en la fundación, y que lo seguimos trabajando a través de diferentes carreras, actividades y prácticas. Y también otra de las cuestiones fundamentales que trabajamos con los chicos tiene que ver con esta cuestión de ser emprendedores, ¿no? De tener una actitud positiva hacia lo que va a ser su camino profesional, y no solamente quedarse, sino salir a buscar oportunidades, salir a proponer cosas, buscar nuevos caminos, buscar nuevas líneas, es decir, que realmente ellos puedan ser protagonistas de su vida profesional y de su camino profesional. Esas son dos cosas fundamentales que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes permanentemente, aparte de lo que es la formación de competencias, de la parte práctica de cada una de las carreras. Nosotros lo que fomentamos con los estudiantes tiene que ver con esto, que ellos en sus vidas o a lo largo de sus vidas les va a tocar estar en diferentes situaciones, trabajar en dependencia, trabajar de forma independiente, trabajar para una empresa privada, trabajar para el Estado, pero independientemente de donde ellos estén, del lugar que les toque ocupar, que van a ser variados, que ellos tengan esta posibilidad, digamos, de tomar iniciativa, que ese es uno de los valores o de las cuestiones personales que hoy por hoy en un mundo tan competitivo donde la formación profesional ya está muy arraigada respecto a otros años, va a marcar la diferencia y le va a dar un valor específico a este profesional, ¿no? Que todo el tiempo está buscando una nueva salida, que está proponiendo una nueva idea, que está buscando algo innovador o que está buscando destacarse del resto o de lo que hacen los demás.